Tras un manto de neblinas, no las hemos de olvidar. Las Malvinas argentinas, clama el viento y ruge el mar. Ni de aquellos horizontes, no está enseñando a arrancar. Pues su blanco está en los montes, y en su azul se ciñe el mar. Por ausente y por vencido, bajo extraño panazón. Ningún suelo más querido, de la patria y la extensión. ¿Quién nos habla aquí de olvido, de renuncia y de perdón? Ningún suelo más querido, de la patria y la extensión. Rompa el manto de neblinas, como un sol nuestro ideal. Las Malvinas argentinas, en dominio ya inmorretal. Y ante el sol de nuestro emblema, pura nítida y triunfal. Brillo patria, en tu diadema, la perdida perla austral. Por ausente y por vencido, bajo extraño panazón. Ningún suelo más querido, de la patria y la extensión. ¿Quién nos habla aquí de olvido, de renuncia y de perdón? Ningún suelo más querido, de la patria y la extensión. Para ganar de nuestro emblema, para orgullo nacional. Brillo patria, en tu diadema, la perdida perla austral. Brillo patria, en tu diadema, la perdida perla austral.